Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, aquí la TUD3 y bienvenidos a Mist Survival Donde en el día de hoy me gustaría empezar a craftear algunas cosas, ¿vale? No sé cuáles, pero me gustaría bastante Esto no podemos recargarlo, esto tampoco, me quedaré con el rifle Que nunca se sabe, en verdad voy a quedarme con el cuchillo Bueno, vamos a ver que podemos craftear De momento, ¿vale? Sin mirar el workbench Un grill stand, pues creo que iría bien No, 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 claro, claro, no, no Necesitamos lo del agua, esto no Water purifier, esto, un generador, pues bueno Pero necesito uno de estos, necesitamos un, vaya Bueno, a ver, podemos hacer otro cubo, no pasa nada, tenemos un cubo, de hecho Uf, se acaba el silencio tío, digo, me cago en todo A ver, un cubo, cuatro y uno, pues vamos a hacer un cubo Porque el otro le tengo lleno de agua y no lo quiero, no me apetece desperdiciar Cuatro y uno, pues mira, tíos A ver, pilla, pilla, porque es que esto voy a necesitar por un tubo De hecho voy a coger un montón, porque es que lo voy a necesitar Estaría bien que tuviera el juego un botoncito, creo que me pondré el martillo Un botoncito para que se autocoloquen las cosas Esto, por ejemplo, lo podemos cambiar, ¿no? Nevera Nevera, por ejemplo, ¿vale? Le podemos cambiar el nombre Pero, 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 voy a seguir pillando cosas Porque esto es lo que más nos van a pedir Y lo vamos a necesitar como si no hubiera un maldito mañana Sí, sí, aquí, aquí, ahí Otras ocho Muy bien Oye Vamos a pillar más de esto, más de esto Más de esto Esto voy a necesitar En serio, ¿eh? No os haces una maldita idea Y voy a pillar tablones que seguro que necesitamos Así vamos ya teniendo cosas encima ¿Qué hora es? Bueno, pronto hay que, pronto anochecerá Y nos nos demenamos Quiero hacerme una cama, ¿vale? Bueno, hemos dicho que un cubito Cubito Crafteámelo Ya se ha hecho de noche Pues vamos a dormir O no O aprovechamos la noche Un poco ¿Cómo estamos de fatiga? Hombre, estamos jodidos De estamina, tope, hambre, tal Necesitamos comer, ¿eh? Es un hecho Voy a guardar No me fío Necesitamos Habíamos dicho un cubo Para lo del agua Vale, cuatro firewoods Y ocho piedras Lo tenemos todo, yo creo, ¿eh? Tenemos ocho firewoods A ver Aquí Piedras ¿Os acordáis que fui cogiendo, no? Mira, ocho tengo aquí Oye, ¿no tenía yo una piedra suelta? Bueno, vale Pues Lo vamos a poner fuera Eso sí, me voy a armar Me fío lo justo ¿Sabéis, gente? Por la noche me parece Que pueden venir Bichos Bandidos En fin De todo un poco Bueno, pues Mala suerte, tío Si nos cazan Nos han cazado La voy a poner aquí Escucha un ruido, tío Venga, tío Que se nos va el tiempo Venga Hemos dicho que hacemos Uno de estos Lo voy a girar Así Lo voy a poner al lado De este otro Creo que me cambiaré Por si disparo Vale, venga Empezamos Vale Y aquí entonces Metemos el agua No se ve una puta mierda Aquí entonces Ahora metemos El cubo con el agua Lo veis, ¿no? Necesita materiales Ostras Necesita de esto ¡Holo! Bueno, pero está bien Necesitamos agua Y esto nos lo va a proporcionar De momento Vamos Tío, me tienen acobardado, ¿eh? No veo nada Bueno, teníamos por aquí Un cubo de agua Aquí está 10 litros Vale, está con 10 litros Necesitamos unas cerillas Esto hay que hacerlo, tíos Split one Estoy escuchando como pasos o algo, ¿eh? Joder Igual deberíamos dormir, ¿eh? Voy a dormir, macho Porque es que... O no, voy a dejar haciendo esto ¿Qué cojones? Voy a dar la lucecica esta Que no funciona O sea, esto Esto ina es lo mismo Y vamos a meter El cubo Con 10 litros De agüita Give, ¿no? Working No, pero... Ah, vale Ha trabajado en gratuito Muy bien Vale, tenemos 10 litritos Ricos, ricos Y ahora De aquí Tenemos que coger aquí En otro cubo Ah, no Hay que destilar Vale, vale Perfecto Pero... Ah, no Me faltan Tío, estoy escuchando pasos No veo nada Vosotros veis lo mismo que yo Que viene a ser Nada Venga Venga, vamos a ver si Cojo Tío, os juro por mi vida Que estoy escuchando Ruidos, ¿eh? ¿Sabéis qué? Vamos a dormir Vamos a dormir Tío, porque es que Me tienen acobardado Son las... Venga 6 horas Igual No van a ser pocas Van a ser pocas Pero por lo menos Ya vemos algo Al menos ya Ya vemos algo Vale A ver, hay que buscar De esto de los árboles Que la verdad No sé si tengo alguno Tío Si no salimos Y los cogemos En un segundo Mira, tengo 7 Ostras Venga, vamos a destilar Teos Necesitamos agua Ahora sí Destilamos aquí Y esto Pues va a su ritmo ¿Vale? Va haciendo Hasta que se ñeren los 10 litros Supongo Quiero pensar Bien Tenemos ya una cosa hecha Siguiente Vamos a ir con cosas básicas De primeras Vamos a hacer La hoguera Que rompimos De hecho La vamos a ir montando ya La vamos a ir montando ya Eso he dejado abierto Por los loles La pondré aquí mismo Vamos a ir montándola Campfire Ahí Y nos pide Vale, de esto No, no Pilla, pilla, pilla Piedras Piedras Y ramitas Aquí No estoy haciendo las cosas Macho Me van a faltar Piedras Una piedra Me falta Aguento Mira Esta Ahí está Tenemos nuestro Campamento Y ahora Algo para poder Hacer comida Como esto Y esto nos pide Lo tengo todo Lo tengo todo Niebla No, se ha hecho de día Vale, ya es de día Perfecto Guardamos Pueden venir malos Malísimos Pero ya no van a venir Zombies De estos malos También Bueno, aquí podemos hacer Comida Evidentemente Vale, pues tenemos eso Tenemos esto Fenomenal ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos Hacernos Esto Necesitamos Cinco palitos Esto está bien Esto hay que hacerlo Venga, vamos a hacer palitos Porque esto está Muy bien Esto es muy necesario Cogemos las cuerdas Que tengo que tener por aquí Tengo cuatro Lo que no sé Si son suficientes Esto es para deshidratar La comida ¿Vale? Vale, pues necesitamos palos Los palos se hacían Aquí Aquí, sticks Hemos dicho que eran Cuatro ¿O qué? ¿Cuántos palos eran, tío? Siete palos Y dos cuerdas Cuerdas vamos bien Palos no Siete palos Vale, pues ahí están Vamos a montarlo Del tirón ¿Dónde lo ponemos? Pues por aquí, ¿no? Tenemos esta zona aquí Pues aquí lo pondremos Esto Vamos a ponerlo aquí Aquí, por ejemplo Venga, ahí está bien Vamos a darle Matarle, dile, dile Ahí está Con esto Vamos disecando Comida Y aparte, como podéis ver En caso de emergencia También También es un Es una zona donde almacenar Bueno, para esto Necesitamos Matar un oso Esas cosas ¿Qué más cosas necesitamos? Ya veis Estoy aquí On fire Pues mira Una antorcha No me parece Ninguna tontería ¿Eh? Por lo menos Para poder ver Aquí fuera Dos palitos No sé si podré Sí, parece que sí Vale Vamos a poner Antorcha, tío Aquí En la entrada Que podamos ver Por si nos viene alguien Que al menos ilumine algo ¿Sabéis? Por el centro Venga No tenemos electricidad aún Oh, fuck ¿Qué necesita esto? Ad fuel Gas can ¿En serio? Vale, ocho horas Para encenderlo con la noche Bueno Eh No sé cuánta No me mola Donde estoy viviendo Chicos Os lo digo Me mola la casa Está bien Pero no me mola Tener a esos Bandidos ahí al lado Venga Que estamos hoy De crafteo a tutti A ver Cosas básicas Esto es para hacer estofados Cosas así Pero no tenemos huerto Ni tenemos nada El generador Es muy importante Y como veis No me lo puedo hacer Me pide Seis El trash bin Este Vale Esto es para Para destruir objetos Vale Lo de la piel Estaría bien Y lo podemos hacer Ocho clavos Tenemos Worvens Tenemos Blacksmith Prefiero Mira la tenemos ahí al lado Así que la aprovechamos Una Esto es para hacer alcohol Me parece Esto es para Para hacer Una sierra mecánica A ver Que no se me escape nada Bueno Redes Muros Y lo Para las gallinas Oye Esto estaría muy bien Nos dan huevos Oye Esto estaría Ostras Esto estaría Clavos Hojas No tenemos Hay que buscar Ay mierda Teníamos uno de estos ¿Verdad? Allí O era aquí No es aquí Donde lo tenemos Vale La cama Leches Que se nos va a olvidar Tío Vamos a hacer la cama Seis trapos Da igual La vamos colocando En verdad No sé Donde Donde ponemos la cama Tío Aquí dentro Aquí Así Supongo que después Se puede mover Quiero pensar Vale Vamos a meterle Lo que tengamos Ahora mismo Encima Nos faltan Trapos ¿No? Sí Nos faltan Seis trapitos Cierra Y anda Que se escapa El frío Seis trapos Vale Ya tenemos camita Para dormir mejor Fenomenal Ole 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 Que camita Más rica Vale Aquí ya dormimos Joder macho Eh Estamos aquí Haciendo de todo Eh Ya sal Coño Por un momento Me ha parecido ver Bandidos Vale O sea Con esto Encendemos las lámparas Vale Bien Mientras nos vamos curando Muy poco a poco Esto es eterno Vale Necesitamos palitos Necesitamos hojas Pero vamos a ver Que más podemos hacer Claro Cosas interesantes Esto en verdad Es para hacer comida Y son dos cuerdas Tío O sea Son estofados Que están muy bien Pero necesitamos zanahorias Patatas Cosas que no tenemos Un generador Vamos a ver Un generador La verdad es que sí Pero son seis engranajes Esto Vale Para hacer Esto creo Esto creo que lo haremos Ocho clavos Ocho tablones No tengo tablones Pero sí tengo clavos Que los voy a coger Tengo 20 Tengo Ostras Tengo algún tablón Por aquí O alguno Tengo cuatro Vale Hay que talar árboles Lo que pasa es que Como estamos aquí Jodidos macho Pues Esto Olo Es como muy grande ¿No? Y yo que sé Cómo está para el derecho O no Como lo pondremos aquí Aquí parece que no molesta mucho Si está mal Ya sabéis que se puede Luego dar la vuelta Que nos faltan Tablas ¿Tablas? Pues hazme tablas Tío Si tenemos aquí Para hacer tablas Venga Ah La sierra Mierda Venga Dame tablitas Pues eso Los que me haga Los cuatro ¿No? Media hora Aquí haciendo tablones Como me ha hecho Solo cuatro Vamos a hacer Que nos haga Otros cuatro Joder Media hora ¿Eh? Ya se nos ha ido Una hora con esto Pero bueno También hay que hacer Las cosas Es como todo No Que me estoy muriendo De hambre y de sed Tíos Necesitamos cazar Creo que Lo de las gallinas Podría estar muy bien ¿Eh? ¿Cómo vamos? Buah Comemos Comemos Hay que comer Bueno Ahora comemos Ahora comemos De momento Vamos tirando Pataremos a un oso Y ya está ¿Sabéis? Vale Muy bien Y nos faltan No Shit Cuerdas Dos cuerdas Que piden Creo que son Hojas Mira Aquí tengo más hojas Vamos haciendo huecos La cuerda A ver Me estoy liando yo solo Chavales Vamos a ver Hojas No cuerda Eh Trip Bark De estos y hojas Vale No se hable más No se hable más Espero no hacerme daño ¿Veis que va subiendo arriba? A la derecha A la herida Si sube hasta arriba Seguramente nos hagamos daño Bueno Vamos a ir cogiendo cosas mientras Que no ha caído nada Tío O sea En serio No ha caído nada Vale Eso si me apaña Ha caído ya Tenemos más tronquitos Si quitas esto Lo puedes talar Pero si lo quitas Ya no crece más el árbol Pues la verdad Me interesa que crezca Estaría bien Eh Un árbol más grande Tío Estos no dan Una mierda Vamos a pillar también Piedras No tenemos piedras Tío Y nos va a pillar El toro sin piedras Llegará el momento En el que necesitemos Las piedras Y diré Uh ¿Te acuerdas Que no teníamos piedras? Pues mira tú Qué bien Esto que es Más hojitas Vale Más piedras Más no sé qué Ramas Tal Hojas Vamos a darle con el machete Porque quiero que me tire Ya no me cabe nada más Pues vamos para adentro Y dejamos cosas O por ejemplo Los troncos 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 Venga ¿Qué arbol era macho? Este Venga Podemos hacer cuerditas No sé todas las que Solo una tío Hola 15 minutos Hacer una cuerda Y es que pide 6 y 8 hojas ¿Eh? Árbol va Vamos a ir trincando todo Eso es ¿Qué más hay por aquí? Bueno Pues hacemos otra Macho lo de las cuerdas Joder eh Vale Ya no tenemos hojas Esto me lo puedo llevar No sé si tengo Para hacerlo Voy a tirar aquí Los troncos Esto nos vendrá bien Pero ahora mismo Prefiero dejarlo aquí Voy a guardar Que me veo Que el trabajo No me ha servido de nada A ver Dos cuerdas Todavía me faltan Por el amor de Dios A ver Esto se podía romper Pero no sé si la hojas Oye ¿Qué pasa? Tío Se ha bugueado No puedo pegar Deshidratado Voy a dar una guagola Y vamos a comer También una lata Vamos a cazar un oso Si no es ahora Será muy pronto Pero vamos a cazar un oso No tengo comida O sea Mira como me he quedado De estamina y de todo Sé que tengo muy poca comida Pero sé que tengo alguna Aquí Cómete esta Que esta nos da Un buen chute Voy a coger una botella De estas vacías Y vamos a ver Vamos a ver Cuánto podemos llenar aquí Ah no Espérate Que necesito El cubo ¿No? No El cubo Lo vamos llenando aquí Me lo cojo Y aquí Metemos el cubo Give Tururú Esto aquí Esto aquí Take Llenamos la botella Que supongo sean dos litros Eso es Ya lo tenemos todo ¿No? Vale Ya esto se Pues lo vamos rellenando El cubo aquí otra vez Y esto que siga Lo suyo Vamos a ver un poquito Por lo menos ya tenemos El agua La tenemos solucionado Vamos Cogemos agua Lo destilamos Ya no hay problema Pero comida Estamos jodidos Me voy a comer No me voy a comer nada Estamos bien Vale Vamos a Por esa plantita Yo sé que esto da palos Pero no sé si da hojas También Estaba aquí ¿No? Esto Este Este No sé si da hojas Tío Da Palos No da hojas Esto es una mierda Y estos 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 son Estos son los buenos Pero ya se me ha bugueado Otra vez Tío Pues que No tengo estamina Para pegar No me lo creo Vamos a dormir Una horita Venga Una horita Que recupere Un poco de fatiga Está Hecho polvo Aquí el señor ¿Eh? Y la estamina Pues Fijaos Eh Ya me estoy curando Bien Tío Va a dormir otra hora ¿O qué? Que recupere fatiga Tío Claro que es que así Se me está yendo el día Se me está yendo el día También te digo Que tener que talar Un árbol Para coger hojas Tío Joder ¿No? Ni una hoja Macho Árbol va Árbol va Hojas No sé si a lo mejor Me renta más Tío Trincar No vemos ya nada Tío A lo mejor No renta más Ir pa'lante Buscando hojas Por el suelo ¿Eh? Porque esto es una miseria Macho No nos vamos a engañar No Las hojas Me las llevo también Que las voy a necesitar Para Para ir haciendo cuerdas Y lo otro Pues también Coño Porque lo he dejado Trae Dame esto Y dame esto Vamos a hacer cuerdas Bueno Hay unos allí Chicos Ya lo he Ya lo he visto yo Hay unos allí Ahora ha desaparecido Bueno Pero hay unos allí Ese se vendrá Ese ya sabéis Que lo vamos a cazar Pero vamos Pero vamos Como lo vamos a cazar Además acabo de pasar Por aquí No había nada Ahora de repente Ha repopeado aquí Acaso cogiendo aquí Hojas Las que encuentro Y ramitas Para hacer palos Ya que me pilla de paso Pues voy pillando Pero no veo Nada Entre que no se ve un carajo Y que no encuentro nada Es un hecho Pues mira tú que bien Palos tío Si es que Hojas macho De verdad que Uff Bueno Voy a hacer una más Voy a hacer una de estas Intentaré coger A la mañana Las pocas hojas Que faltan Me faltan Pues mira Cinco hojitas Y a ver si podemos hacerlo De momento vamos a dormir Diez O nueve horas Vamos a dormir bien A ver si recupera fatiga Como tiene que ser Porque de verdad Que estamos en la mierda Venga Vamos a beber A comer la lata esta De atún Así hago hueco ¿Dónde era? Aquí Algo nos dará Hacemos un espacio Y tengo que mirar Lo que me queda de comida No mucha Desde luego Bebida si tengo Pero comida Uff Está claro que vamos a tener Que cazar Un oso Lo que se precie Nos queda No me lo creo No me queda No me queda nada De comida No puede ser Que si no puede ser No tengo comida A cazar O sea Así Así os lo digo Hay que ir a por el oso Que por el camino Encontramos Hojas Fenomenal Que no Pues mira Una hoja Pues mala suerte A ver si puedo usar La pipa Sé que estaba Para allá El oso Claro que ahora No se ve bien Tío ¿Qué hora es? Las 4.38 Creo estar escuchando Pasos De oso Lo coño Es que tampoco te creas Que es grande Macho Pero no se ve Tampoco El oso Que es una locura Estaba en mitad De la carretera Le he visto Que estaba por aquí Necesitamos matarlo Osito Osito De hecho ¿Os acordáis Que aquí había un oso Que me atacó Donde el coche este Que no le pude mirar? Igual vosotros Visteis diciendo Hola Tú estás Diego Tío Este oso Está ahí Miradlo Osito Bien La idea es darle ¿No llegas ¿No llegas desde aquí O qué tío? Oye ¿En serio? Tío ¿No puede ser Que con la pistola No llegues desde aquí? Oye Tronco Me estás vacilando ¿No? Oso ¿Qué pasa tío? Un tiro Butcher Vale Vamos a coger de aquí Todo O sea Nos vamos a pegar aquí Os lo digo La vida ¿Eh? Pero hay que trincarlo todo Esto hay que cogerlo todo Butcher Seis horas Seis malditas horas Y no sé siquiera Si voy a tener espacios No No, no los tengo Nada Vamos a cancelar Y luego venimos ¿Qué tenía este coche? Por cierto No tenía nada Ah, mira Gasoil Sí Pues venga Vamos a cogerlo Vale Vamos a dejar esto allí Y volvemos a por el oso ¿Eh? Pero vamos Mira, de momento Vamos a meter aquí Todo lo posible ¿Vale? Vamos a meter aquí Cuatro de estas Porque es que Ahora veis Que Poca broma ¿Eh? Vamos a sacar de aquí carne Como si no hubiera un maldito mañana Claro Que también se nos va a poner mala Vamos a guardar cosas Tío Porque necesitamos el espacio Ahora sí que lo necesitamos Así que venga Al turrón Estos están libres Joder En serio Me cago en todo Tío No puede ser Que no tenga un hueco libre Estamos de coña Tengo cuatro Me faltan otras cuatro Bueno Vámonos Me ha pillado el coche Vamos a ir en coche ¿Qué dice? ¿Pero de dónde ha salido este oso? ¡Ha resucitado, tío! Pero bueno, macho En serio Por el amor de Dios ¿Y el oso que he matado? ¿Y el oso que he matado, tío? He fundido toda la bala de rifle Es acojonante Pues qué bien Pues... Me voy a llevar esto Me voy a llevar la piel O sea, no he podido sacarle entonces todo esto Tío, qué mierda se está, macho En serio ¿Ha resucitado el puto oso? Aunque me muera de hambre Mira, me voy a comer Aunque me muera de hambre No pasa nada Crudo Me demos agua Espero no infectarme Pero estábamos necesitados Venga, va adentro Va adentro Los osos resucitan Maravillosísimo No Seguimos Con esto Dos horas y pico Pues venga, dámelo Todas las tripas Sí Vamos a cogerlo todo lo sontero Así tal cual Venga La cabeza Que es carne Dos horitas Qué susto me ha pegado la sombra esa Y tenemos Por último El hacha Vale, tengo hacha Si tengo el hacha Maldita sea No me da nada, tío No puedo Tengo que tenerlo equipado No puedo sacarle nada más al oso Me gustaría encontrar el otro oso En serio Pero me da la sensación de que ha resucitado Por algún lado No me acuerdo dónde lo matamos Sé que era por aquí Pero me da la sensación que es que era este Venga Vámonos, anda Vamos a poner A hacer unos Unas carnecitas de oso ¿Ves? Teniendo tanta carne Ahora Sí me interesaría Sí que me interesaría Ahora Poner la carne Bueno, eso Como os lo digo, tío A ver, esto ¿Es así? ¿O cómo? No Hay que hacerlo con esto Vale, hay que hacerlo con esto Sí Y sal Vale Primero hay que salarlo Para después disecarlo Vale Pues vamos a meter esto Que esto sí sé que se puede ¿Esto se puede, tío? No Usen cooking pot to make low grade fuel Pues mira Vamos a poner esto Necesita Troncos Y qué más Una cerilla El corcho ese Acelerante Y fuel Ok Voy a tirar aquí Con vuestro permiso No sé por qué tengo la metralleta Si no puedo usarla Acelerante Una cerilla Ah, pensaba que tenía Pensaba que tenía Troncos de estos De leña Mira, tengo uno ¿Con uno llegará? A ver Aquí 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 Ay, el corcho Hola, barbas del árbol Corcho Yo qué sé Uno Pues Ahí va De esto Venga 160% Pues, venga Ni te pongas colorado Con esto tenemos ¿Cuánto tiempo? 27 minutos Voy a cortar leña O le meto uno entero A ver, qué pasa ¿Se le puede meter uno entero? No Mierda Hay que hacer de esto Vale, se hace rápido Cuatro minutos Perfecto Vamos a meterle aquí Yo qué sé Dos horas Creo que valdrá, ¿no? Dos horas Vale, bien hecho Ahí está Trae pa' mí Trae pa' mí Trae pa' mí Fabuloso Voy a meter más carne, ¿eh? No la voy a meter toda Porque quiero disecar carne Voy a meter cuatro ¿Cuántos tengo ya? Cuatro Vamos a meter otros cuatro Uy, el sonidito ese De la carne hecha, ¿eh? Uy, 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 uy Qué maravilla Y aquí vamos a A empezar a A coger sal Aunque es que necesito hueco, tío Necesito lleno Vale, esto fuera Fuera Vale Qué carne tengo, tío Tengo un montón todavía Voy a Hacer lo que hemos dicho Esto Hámelos todos Todos, todos, todos Todos, todos Treinta y dos, dos horas Venga Se irán cayendo A lo mejor Sí, se van cayendo Vale Esto lo que pasa Es que tarda más En Tarda más En disecarse Y ahora no veo Y me pueden dar Por todos lados Vale Vamos a meter esto aquí Ahí Ahí Perfecto Creo que no voy a tener Espacio para todos Si se tiene que perder Algo Se pierde Ya está Ya mataremos otro oso ¿Sabéis? Voy a meter todo lo que tengo Aquí Que fijaos Que locura Madre mía De mi vida Oye Por cierto No Firestarter Phone ¿En serio? ¿Cómo que no Firestarter? ¿Pero qué coño? Me estás vacilando Oye tío ¿Qué te he rellenado ya? No Firestarter Phone No sé qué es el No sé a qué se refiere Tío Nos falta uno Estoy flipando ¿Qué Firestarter Necesitas ahora Tío? ¿Qué? 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 Vale Pues esto se va a quedar aquí Dissecándose Ahí Bueno Tenemos bastante comidita Esto pues va a venir aquí Todo al suelo Ya está Necesitamos beber y comer Carne de oso recién hecha Rica, rica Hay que hacer Muy urgentemente Mira Nos hemos curado Chicos Nos hemos curado Hay que hacer Muy urgentemente Lo de las pieles Porque tenemos dos pieles Que no quiero perder No quiero perder las pieles Tío Ya están al 89 Esto también fuera Esto voy a poner aquí Y mirad Tengo Aquí Otros 7 Que podemos juntar Ahí Y a dormir ¿Qué hora es? 22 Pues 7 horas Vale Bueno a ver ¿Qué hojas tengo tío? Nos faltan 4 hojas Vamos a por ellas De donde sea Aquí mismo tío Ya no tenemos heridas Ya soy feliz De verdad os lo digo Ya soy feliz Y fuera árbol Una Dos Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo todo Tenemos los troncos 8 hojas Perfecto Venga rápido Hazme esto Una Guay tío Ya lo tenemos Vamos a meter aquí Los troncos Coger una piel No sé si podré poner dos Cogeré las dos Por si acaso ¿No? Así Lo tenemos Venga Solo una Me cago en todo Crudo Me dice Tengo que curarlo Esto está al revés Estás al revés Vale Vale Dried Ya se está curando ¿Vale? Se está secando Bien Y aquí podemos ponerlo también Pero parece ser que es solo de una nuna Y es Las cuerdas cuestan la vida tío Así que de momento lo dejaremos por aquí Esperemos que no se joda Si no pues mira Oye Es que no puedo hacer nada más El biofuel este Tengo que entrar Ah ya sé con qué se va a hacer el biofuel El biofuel se va a hacer con esto A lo mejor Con el Esto Tool for ferment And refine alcohol No Esto es para alcohol Pues no sé cómo será El fuel ¿Qué se hace aquí? Cascan Tenemos que Ostras Tenemos que subir de nivel esto Para las trampas Sí, sí Hay que hacerse un arco Estaría muy bien Unas botas Estaría muy bien Bueno en fin Poco a poco chicos Que si no nos van a dar aquí Las malditas uvas Tenemos ahora comida Que nos sale por las orejas En el coche En el coche Tengo que tener más comida Creo No, tenemos de esto Que bueno Lo cogeré ya Aquí estoy Me parece que la grasa Tarda en ponerse mala Ya salgo Por lo menos ya salgo Pero hostias tío Un motor No necesito dos motores Rueda, bujía, motor Y eso Los repuestos Dame la hoja Que ya estáis viendo Cómo la gastan Con las hojas Me voy a empezar A tirar todo Me haré más En el próximo vídeo Chicos Seguramente me pondré Alguna taquilla más O ¿Qué coño estoy haciendo? Aquí O algo de eso ¿Vale? Porque es que Ya veis que es que No tengo donde dejar las cosas O sea Coño Tengo una cuerda entera Hostia puta Pues que es lo que me faltaba Macho Vale Esto por aquí Esto por aquí No Casi prefiero Que me guarde la cuerda Voy a echar un último vistazo A ver si tengo Espacios No me estoy fijando A ver Voy a empezar Igual tengo por aquí La cinta adhesiva Los palitos ¿Veis? Es que hay que ir colocándolo tío Porque si no Estamos perdiendo aquí espacios A lo A lo A lo A lo tonto Mira que Uy Cuántos huecos tengo aquí ¿No? Joder Acabo en todo Y esto Lo podemos poner con el otro Vale Ya ha llegado al tope 32 de cerilla Vale Pues Coño Pues si que tengo huecos Pensaba que tenía Bueno Igualmente necesitamos espacios ¿Vale? O sea Es un hecho Lo necesitamos Próximo día No sé muy bien Que vamos a hacer Creo que saldremos A investigar algo Aunque Es necesario Hacer Estas cosas Es muy necesario Ponernos a hacer cosas En la base Porque ya estáis viendo Que es que no Es que lo necesitamos O sea Voy a la botellita Ya no hay más Necesitamos como el comer Chavales Pero como el comer Aquí hay que volver A por otro cubazo Así que lo que voy a hacer Es meter este agua aquí Y me llevaré el cubo Me llevaré el cubo Pues porque lo necesitamos No hay más Dos minutos En llenar una botella de agua Estás de coña Bueno Creo que un montón de cosas 40% O sea Esto va bien Esto que tal va Esto ya me tarda mucho más Un 2% Así que la otra La vamos a perder Creo Creo La puedo poner a curar ahí Pero ahora mismo La verdad Esto como está 11% Esto va a tardar las tripas Vale Bueno Lo dicho No me lío más Lo vamos dejando por aquí Chicos Próximo día No sé que haremos Supongo que cogeremos el coche Y daremos un paseo A ver que vemos A ver si podemos conseguir alguna más Aunque Si que me gustaría poner alguna más De estas Porque es que no tenemos espacio Para nada Así que nada Dadle un buen like Si os sigue gustando Mist Survival Ya sabéis Que para mí es todo un placer Y que voy a contaros con lo paséis Muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao